hola buenas tardes a todos chicos estamos aquí de viernes fin de semana súper largo madre mía y tenemos para empezar silent hill other side of life como os dije ayer que íbamos a jugar entre hoy viernes o el sábado pero ya hoy viernes si lo vamos a jugar este directo es exclusivo de esta campaña nunca se sabe si se puede hacer alguna cosita después pero esta campaña es exclusiva es empezar y sufrir no se lo pierdan es una campaña que se juega una vez al mes en el canal es el canal que está en la descripción es donde vamos a hacer el directo acuérdense alex oberto ciencia tecnología y lo que quería decir es que es una campaña de terror es una campaña donde se pasa bastante es un riguroso el sistema es bastante complejo de sobre todo la primera parte o la segunda parte exacto es terriblemente oscura tiene otras partes oscuras luego unas partes más claras tienen unas cinemáticas súper brutales y todos son mods que tiene la propia campaña todo el tank hunter todos los infectados especiales la witch etcétera lo único normal ahí digamos que son los infectados normales pero en sí no es normal cómo te atacan chicos es terrible el tanque es brutal ya verán que pasada de tan ya verán que pasada de todo y el ambiente el entorno la iluminación los sonidos todo incluso tiene las armas moto todo para los que vayan a venir a jugar si están viendo este vídeo que sepan que desactiven los mods de infectados especiales y de armas que tengan porque han de jugar con las que hay en la campaña aparte casi no les dará conflicto vale bueno dicho esto chicos nos vemos en unos minutos que suba este vídeo en este canal de 5400 suscriptores ya lo sabéis para irnos al canal pequeñito de álex vuelo ciencia de tecnología que lo tienen ahí en la descripción a ellos veo ya ahora